Saludos gente, ¿cómo están todos? Yo soy el Dr. Juan Pablo Reynoso, una vez más con ustedes en este canal, Anatomía Educando para el Futuro. El día de hoy tenemos un tema súper interesante, vamos a hablar de las vías filiales extrepáticas. Recordarle a todos ustedes que iniciamos con este video una serie de videos de Anatomía Humana 2 que le puede servir de mucha ayuda. También más adelante estaremos subiendo videos de Neuronatomía y de Embriología. Así que ya ustedes saben, pueden consumir nuestros contenidos y compartirlos con sus compañeros, colegas y amigos que de seguro le puede servir de mucha ayuda. Comenzamos con el tema de hoy. Las vías biliares recuerden que se clasifiquen vías biliares intrepáticas y vías biliares extrahepáticas. Vamos a ir a las vías biliares intrepáticas para que ustedes someramente sepan de dónde se forman esos conductos biliares y cuál es el lugar de origen de los conductos que vamos a ver en la parte macroscópica. Vías biliares intrepáticas, recuerden que son las que se encuentran dentro del hígado. Acá tenemos una imagen en transparencia del hígado. Esa es una imagen extraída del atleta de Néter, toda la que vamos a ver a continuación. Los conductos biliares, miren. Eso que se ve de color verde son los conductos biliares. Lo que se ve de color rojo son las arterias. Y lo que está de color azul son las venas. Específicamente, ramas de la vena porta, ramas de la arteria hepática propia, lo que está en rojo. Y lo que está en verde son las ramas de las vías biliares. Tenemos acá los hepatocitos. Estos que se ven acá en forma hexagonal. De esos hepatocitos vamos a tener alrededor de ellos los conductillos biliares. En el hígado es el que se produce la bilis. Se produce en el hígado, se almacena la vesícula biliar y su destino final es el duodeno. Vamos a ver eso más adelante. Acá tenemos que esos conductillos biliares se van a unir y van a formar conducto biliar. Miren, acuérdense que esos conductillos biliares van a unirse todas las ramificaciones. Miren acá, se están uniendo esas ramificaciones y van a formar uno más grueso. Y vamos a darle una vista de alejamiento para evidenciar qué es esto que está acá. Esos conductos biliares se van a unir de diferentes ramas. Miren acá, del lóbulo izquierdo del hígado y del lóbulo derecho van a salir diferentes ramas principales. Esas diferentes ramas se van a unir todas del lado izquierdo y van a formar ese conducto que se ve ahí, que es el conducto hepático izquierdo. Vamos a ver eso más adelante fuera del hígado. Del lado derecho ocurre lo mismo. Todos los conductillos que se encuentran uniéndose en ramificaciones van a salir del hígado a través de ese conducto que ellos forman, que es el conducto hepático derecho. Acá tenemos una clasificación de las vías biliares extrahepáticas. De forma rápida y sencilla para que ustedes se lo aprendan, no hay que estar complicándose ni nada por el estilo. Tenemos que las vías biliares principales van a llevar la bilis desde el hígado hacia el duodeno, que es el destino final. Son las vías que están indispensablemente en nuestro organismo. Y si son obstruidas, seccionadas o con alguna alteración patológica, puede comprometer la vida del paciente. Las vías biliares principales son conductos hepáticos derecho e izquierdo, conducto hepático común y el conducto colédoco. Y las vías biliares accesorias tenemos la vesícula biliar y el conducto sísico. Acá lo tenemos. En esta imagen tenemos que la vesícula biliar es la estructura que almacena la bilis. El hígado es la estructura o el órgano que produce la bilis. Que mencionamos aquí, conducto hepático izquierdo. Mencionamos aquí también, conducto hepático común. Acá tenemos, conducto sísico. Acá. Y el conducto colédoco o conducto hepato colédoco también conocido. Acá tenemos la vesícula biliar y vamos a ir describiendo cada uno de esos conductos. Tenemos los conductos hepáticos. El conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo. Ellos se originan, como mencionamos anteriormente. Y esos conductos se van a relacionar con diferentes estructuras que se encuentran alrededor de ellos. Que son las ramas derecha y la rama izquierda de la arteria hepática propia. Que mencionamos anteriormente. Ese conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo se van a unir. Y van a formar el conducto hepático común. Este, conducto hepático común. Este conducto hepático común está relacionado con la arteria hepática propia. Acá podemos ver la arteria hepática propia. A la derecha se va a encontrar de la arteria y anteriormente a la vena. Es decir, que la estructura que va a encontrarse en el pedículo hepático, en su porción superior, es el conducto hepático común. Y la arteria hepática propia. Esos elementos son anteriores. Uno a la derecha y otro a la izquierda. Y el elemento más posterior es la vena porta. Lo que podemos evidenciar acá. Todos esos son los elementos del pedículo hepático. Recordar que esos elementos se van a encontrar recubiertos por el epiplón menor. Acá tenemos también que ese conducto hepático común va a formar un triángulo que se va a delimitar. A la derecha encontramos el conducto cístico. A la izquierda el conducto hepático común y superiormente el hígado. Eso acá se llama triángulo hepatocítico. También conocido como el famoso triángulo hepatocítico de calor. Por ahí pasa la arteria cística. Miren acá. La arteria cística es una rama de la rama derecha del hepático. Vamos a describir ahora el conducto cístico. Acá tenemos el conducto cístico. El conducto cístico va a tener una longitud aproximadamente de 1, 3 a 4 centímetros. Va a iniciar a nivel del cuello de la vesícula biliar. Acá tenemos nivel del cuello de la vesícula biliar. Y se va a dirigir hacia el conducto hepático común. Recuerden también que se va a encontrar en el interior del borde libre del aumento menor o epiplón menor. Y acá va a formar el conducto colédoco. Cuando se une al conducto hepático común. Eso es lo que tienen que saberse de ese conducto. Vamos a tener ahora el conducto colédoco. Conducto colédoco. El conducto colédoco va a tener en su descripción cuatro porciones. Tenemos acá una porción supraduodenal. Es la porción que está por encima. Y en esa porción supraduodenal se va a relacionar con los elementos del pedículo hepático. Dígase con la arteria hepática propia que está a la izquierda. Y la vena porta que se encuentra posteriormente. También a este nivel se encuentra envuerto por el epiplón menor o el aumento menor. Podemos evidenciarlo a este nivel. Luego tenemos una porción retroduodenal. La que se ve en transparencia. Una porción retroduodenal. Que es la que tenemos aquí. Que se encuentra detrás del duodeno. Miren. Detrás del duodeno. Luego tenemos una porción pancreatododenal. Que va a estar ubicada específicamente entre la cabeza del páncreas y el duodeno. En la porción retroduodenal. Acá se va a encontrar en íntima relación con la arteria gastroduodenal. La arteria gastroduodenal lo acompaña. Y luego va a seguir acompañado por la arteria pancreatododenal posterior. Esa que se ve acá. Entonces, luego tenemos la otra porción que es la porción pancreatododenal. Porción pancreatododenal. Otros autores también le llaman porción retropancreática. Y a este nivel va a terminar penetrando en la segunda porción del duodeno. La porción terminal del conducto colédoco es a nivel de la segunda porción del duodeno. Específicamente en una estructura denominada carúncula mayor. Vamos a ver eso en esta imagen. Acá tenemos que el conducto colédoco termina formando una famosa ampolla. Que se conoce acá como ampolla de váter. Cuando se une con el conducto pancreático principal. Acá podemos verla mejor. Este es el conducto de Wilson o conducto pancreático principal. Y este es el conducto colédoco. Ambos conductos se van a unir para formar una ampolla. Es llamada ampolla de váter. Acá y en el interior se encuentra un esfínter llamado esfínter de Odi. A este nivel. Ese esfínter de Odi se encuentra próximo a la carúncula mayor. O también denominada papila duodenal mayor. Ese está a nivel de la segunda porción del duodeno. Que es el lugar de terminación de esos conductos. Importante conocer esto. Porque cualquier obstrucción que haya a ese nivel del conducto colédoco. Puede, por ejemplo, un cálculo quedarse atrapado aquí. Y puede producir un compromiso a nivel del conducto pancreático principal. Y eso producir una pancreatitis por cálculos. Y eso es sumamente importante. Y puede cursar el paciente con ictericia. Y puede complicarse la pancreatitis. Degradando el páncreas. Y fallecer debido a esto. Eso es sumamente importante. Acá tenemos algunas variaciones. Como pueden drenar los diferentes componentes. Tanto del conducto colédoco como el conducto pancreático. Eso es lo que ustedes tienen que saber con relación a los conductos biliares. Vamos a ver ahora la vesícula biliar. La vesícula biliar, como tenemos aquí, está ubicada específicamente a nivel del hipocondrio derecho. Debajo del hígado. En una estructura llamada fosa cística. Esta vesícula biliar tiene, en sus componentes anatómicos, tiene un fondo, un cuerpo y un cuello. Acá tenemos el fondo de la vesícula biliar. Ese fondo de la vesícula biliar se puede relacionar con la pared abdominal anterior. En caso de pacientes que tengan inflamaciones o procesos infecciosos de la vesícula biliar. La vesícula biliar puede producirle un dolor intenso y el paciente deja de respirar. Que conocemos ahí como signo de paraispiratorio o signo de Murphy. Tenemos también el cuerpo de la vesícula biliar. Eso que se ve acá. También vamos a tener que ese cuerpo se ve firmemente adherido a la fosa cística. Que es el lugar donde se encuentra la vesícula biliar a nivel del hígado. También tenemos el cuello de la vesícula biliar. Este corto y retorcido forma un ángulo con el cuerpo. Acá tenemos un ángulo con el cuerpo. A nivel de ese ángulo puede quedarse un cálculo detenido a ese nivel. Y producir una obstrucción importante de las vías biliares accesorias. A nivel del cuello también se describe una dilatación. Esto que vemos acá se conoce como infundíbulo o bacinete de broca. Tiene una gran importancia porque se puede precipitar la bilis y producirse cálculos biliares. Pueden quedarse ahí y luego pasar hacia el conducto cístico. Eso es sumamente importante. En cuanto a las capas de la vesícula biliar. La vesícula biliar está constituida por tres capas. Tenemos una capa mucosa, una capa muscular y una capa subcerosa. Estas son las capas de la vesícula biliar. Recuerden que no tiene submucosa. Acá tenemos que la mucosa de la vesícula biliar se va a ver replegada. Y va a tener la apariencia como de un panal. Vamos ahora a pasar a las variantes anatómicas de las vías biliares. Aquí tenemos diferentes variantes anatómicas de las vías biliares. Recordar que las vías biliares es el lugar anatómico donde se encuentran mayor cantidad de variaciones anatómicas. Aquí tenemos diferentes tipos de variaciones anatómicas. Puede haber ausencia de conducto cístico, un conducto colédoco corto, un conducto cístico largo, elongado. Puede haber adherencia y así sucesivamente. Acá tenemos los componentes de la bilis. Simplemente quise ponerlo acá, los componentes de la bilis, para que ustedes sepan. El componente principal de las vías biliares es agua en su mayor proporción. Luego seguido por sales biliares. Y en mínimas proporciones tenemos estos componentes acá. Bilirubina, colesterol, ácidos grasos, lecitina y algunos iones. En cuanto a algunas patologías importantes o comunes que tenemos que mencionar de las vías biliares. Tenemos la colilitiasis. La colilitiasis es simplemente, son cálculos a nivel de la vesícula biliar. Tenemos también coledocolitiasis, que también esos son cálculos a nivel del conducto colédoco. A nivel del conducto colédoco. Tenemos también, miren acá, un cálculo a nivel del conducto colédoco. Y otro acá, a nivel del conducto colédoco. Otra patología es la colesistitis. La colesistitis podemos decir que es la inflamación de la vesícula biliar por presencia de cálculos. Es la causa principal de colesistitis. Y luego tenemos la colangitis. La colangitis, esto es una infección donde la pared de la vesícula biliar se va a ver inflamada. Y esto puede ser por bacterias y otras entidades. Así que ya saben, estos son en cuanto a las entidades patológicas que ustedes pueden conocer. De las vías biliares, las más comunes. Y estos son los componentes de la bilis. Así que ya saben, muchas gracias por su atención. El Dr. Reno se estuvo con ustedes. Suscríbanse a este canal. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Compartan estos videos con sus compañeros, colegas y amigos. Nos vemos en el próximo video. Bye. Chau.